Realmente, la tragedia suscitada en Pichanilla con la contaminación del agua potable nos ha llevado a tomar algunas medidas y compromisos que se han realizado en la sesión anterior. De esos compromisos, ¿qué se ha ido efectuando? ¿Cómo estamos? Nuestra parte era de avanzar a Santa Isabel, a Carlos de Santa Isabel, hasta el sector Celenta, para que ellos vayan allá, ya que tienen un caso pequeño. Pero hemos llamado a Santa Isabel y nos decían que estaban ocupados en otros aceres y que no podían ayudar, no podían hacer eso. Avisamos a la Secretaría de Gestión de Ríos, al ingeniero Sánchez, me parece que hablaba la secretaria mía, y le he dicho que ya están coordinados con el municipio, que no nos preocupemos. Esta semana estamos planificando y, sin embargo, no se ha presentado dentro de ninguna de nuestras unidades operativas algún problema relacionado en cuanto al agua. No ha habido personas que vengan directamente de Pichanillas y relacionen a esto. ¿Por qué? Porque justamente como conversábamos, el abastecimiento de agua es lo suficiente como para no generar ningún tipo de enfermedades. Se hizo la visita con tres técnicos del municipio, que es el doctor Ávila, el biólogo Jorge Ávila y mi persona, el cual estuvimos, digamos, a la planta de agua potable. Y bueno, ya con esta revisión se pudo determinar ya ciertas tareas para poder realizar. El día miércoles lo primero que se hizo es abastecer a la población de líquido vital. El día jueves emprendimos una tarea ya para realizar ya las limpiezas. Lo primero que se hizo es con personal de aquí de la municipalidad, con tres obreros que se les llevó al hogar y mi persona, para empezar a desconectar los meidores de agua, con el fin de que cuando se empiece a lavar las tuberías no vaya a generarles un consumo en el meidor de ellos y después vayan a tener problemas sociales, tal vez, en la parte de pagar. Entonces, como les digo, se procedió a hacer una desconexión de los meidores. El tanque que nos colaboró y nos prestó la Secretaría Nacional de Gestión de Riegos, ese lo ubicamos en la escuela, así como estaba planteado, para que sea servida la escuela y que puedan tener ya sus clases. El día miércoles se tomó una muestra con el doctor Ávila de un canal de riego que tienen ellos en el sector, para ver en qué condiciones está esa agua, se le hizo el análisis. Bueno, hay que tratarla para que sea de uso, de consumo a la población. Y ya digo, hasta el jueves esperemos ya volver a conectar los meidores y tener hecho ya la limpieza de todo el sistema y tomaremos la decisión con qué agua restableceremos el servicio. Con este punto, porque hasta la semana anterior, el señor Rambrosi, como promotor, proponente de la actividad bajo la cual se suscitó este evento, ha mantenido permanentes reuniones y contacto con, en este caso, el ingeniero responsable de la Unidad de Calidad Ambiental del ingeniero Francisco Escandón, quien ha estado al frente de verificar que el señor Rambrosi cumpla con lo dispuesto por esta cartera de Estado en relación a presentar el plan de acción de medidas emergentes. Incluso en la unidad, en la Escuela de Educación Básica, a estos niños se les da el almuerzo y a todos los niños se les da también la colación. Era por eso que nosotros habíamos tomado la medida de suspender clases tres días hasta Nuevo Grispo. Por lo cual, las clases se reiniciaron el día jueves y, según la llamada de la directora de la escuela, todo estaba marchando bien. Sí, el camión ha sido retirado ya del lugar del accidente. Entonces, yo creo que también, de parte de la colegia, haya cumplido su comisión. Gracias por ver el video.